Aniudaseyo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la shiro de shiro no yume Hermana, y el chisme no cesa, aqui tenemos que estar asi porque si no, nos gana la chisme, se nos pasa el tren y entonces ya no podemos abordarlo Y ya cuando pasa mucho tiempo ya no se puede comentar de la misma manera Asi que en este video vamos a estar hablando un poco acerca de la nueva temporada de Queendom que ha anunciado ya Mnet, que de hecho esta temporada se anunció desde el mes de enero El dia de hoy a través de las redes sociales y de las cuentas oficiales de Mnet, que es el canal que produce este reality show de competición musical Anunciaron el primer video teaser para esta nueva temporada que promete ser algo diferente De entrada desde enero nos dijeron no esperen la misma Queendom de las dos temporadas pasadas porque traemos un refresh en el formato Porque se supone que esta nueva temporada va a ser un spin off de las dos temporadas anteriores en su version femenina Ademas de eso tambien vamos a hablar un poco acerca de los escandalos en los que ha estado involucrada mi comadre la Mnet Porque la semana pasada se anunció, bueno mas bien durante inicios de este mes de abril Se anunció que uno de los productores que había sido acusado por la manipulación de los votos Dentro de Produce 101 regresaría a trabajar para la cadena de televisión Osea regresaría a trabajar para la Mnet debido a toda la experiencia que tenia como productor de programas de competición musical Figurate tu, claro, pues el fandom dijo nombre Pues entonces nada sirvió lo que todo el merequetenga que se hizo Pues mejor ni lo hubiera metido al bote al señor Mnet ya dio un comunicado disculpándose Pero, que va a pasar, realmente si va a dejar Mnet No se sabe porque realmente la cadena no dio una postura oficial Ante la permanencia de este productor dentro de la cadena de televisión Y ya para finalizar te voy a platicar un poquito Esto no tiene nada que ver con la K-Pop Pero ya ves que todo este chismazo entre la Piqué y entre la Shakira Esta bien jugoso Pues ahora ya ven que Shakira ya no vive en España Ya no vive en Barcelona En aquel lugar donde tanto daño le hicieron a mi comadre Porque además de volarle varios millones de dólares Y de euros Porque allá cobran en euros Figurate cuanto no solto mi comadre De las impuestas y todavía el señor este que le hizo la gatada en el amor No, entonces mi comadre agarró todas sus chivas y que se vuela para los Miami Y ya estando aquí en los Miami Acaba de dar un comunicado de prensa Solicitando por favor a los medios de comunicación Que con ella todo lo que quieran Ella está consciente de que su vida es pública De que su relación fue pública Todo lo que acontece alrededor de la separación con su expareja Es de dominio público Y ella no objeta eso Pero donde si dice basta Con los niños no Ella está pidiendo clemencia por favor Y lo dice así Se los pide desde el lado más humano Ya no como Shakira la cantante La de pies descalzos La de No, ahora se los pido como mamá Por favor No anden No anden persiguiendo Y no anden ahí detrás de mis hijuelos Por favor Porque ellos quieren llevar una vida común y corriente Normal Ya nos mudamos para los Miami A ellos no Conmigo todo lo que quieran Ya saben que yo buena onda por siempre Y el público dijo El público está respingando bien feo Unos que están a favor de ella Aquí Team Shakira por siempre Y otros que dicen Ay pues y tú tu vida Ya le entiende pública Pues y mamacita Pues su relación con el futbolista Empezó siendo pública Tenía que terminar siendo pública Pero una cosa es Eso y otra cosa Es sus dos chilpayates Porque yo que sepa Shakira Canta de sus experiencias En el amor con sus exparejas No canta sobre sus chilpayates Así que mira hasta donde ya vamos Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Y comparte la video Si compartes el video O le das like O comentas Me ayudas mucho para que el algoritmo No nos sepulte Para que el algoritmo de YouTube Nos eche la mano No importa que Si tú no lo puedes compartir Con darle like O comentando O haciendo cualquiera De estas tres cosas De verdad que nos ayudas muchísimo Porque últimamente La YouTube me tiene Bien castigada Por leperadice Y pues bueno Ahora sí señor productor Écheme la intro Y hágame bien este video Porque bien vacacionada Está usted Hermana Pues resulta que el día de hoy La Mnet Que es uno de los canales Más grandes de transmisión Y de creación de contenido Alrededor del K-Pop Y del mundo Hallyu Allá en las Coreas Reveló El primer video teaser Para la próxima temporada De su próximo reality show Titulado Quindom Del cual ya tenemos Varias temporadas Conocidas Tenemos tres temporadas Dos de la versión femenina Y una de la versión masculina Este programa de competición Y de supervivencia musical Empezó siendo Un programa Con una versión femenina Por eso El proyecto Se creó Con base en El El sistema De la versión femenina Resulta que Desde el mes de enero Mnet Dijo Agárrense Las enaguas Agárrense La chichi Agárrense todo Porque se viene Nueva temporada De Quindom Pero Ni se imaginan Uy no Chorro Les va a agarrar Cuando se enteren De lo que traemos Entre manos Y entonces el fandom Dijo Ay pues que será Resulta que Con la revelación De este primer teaser Que valga Me Dios bendito La verdad es que Está bien bueno Mucha vibra De las Baby Monster Porque el fondo rojo Y las siluetas En negro Pero yo siento que El color rojo Con este contraste De negro Va a ser la paleta De colores Que va a estar Predominando En el K-Pop Y en los próximos lanzamientos Ay de mi Acuérdense Ay de mi Ay de mi Porque este año Viene así como muy Fuegoso Como muy rojizo Se revelaron también Algunos detalles De esta nueva temporada Que ya sabíamos Que iba a ser una temporada Pues disque distinta Porque Mira Lo que la Mnet Dijo Es que esta nueva temporada Que se llama Quindom Puzzle No entra En las temporadas Regulares de Quindom Esta nueva temporada Va a ser como Una variante Dentro del universo De este reality show Pero Más o menos Con algunos elementos De las temporadas Regulares Es un spin-off De las otras Dos temporadas Anteriores Según por lo que Dijo la Mnet Es que para esta temporada Se eligieron A integrantes De grupos activos Para competir Para poder formar Un grupo global Que ya Esto de que A todo lo que sale En el K-Pop Le estén poniendo global Ya me está cansando Un poco La verdad La verdad Hay que ser bien honestos Ya todo lo quieren hacer global Pero pues No hayan como No, no, no Hay, falta Falta mucho trabajo Todavía ya El K-Pop Está creciendo muchísimo Y está vendiendo muchísimo Y todo lo que quieras Pero Pocos son los grupos Que logran dar el salto global Y cuando digo global Es global O sea que Que es un puñado de grupos El que está ya En la élite global Y Los grupos Que resultan De este tipo De competencias musicales Difícilmente Logran Hacer ese salto global No, no Digo por los integrantes O por el talento No Sino por el sistema En el que son Creados En el que son Debutados Por Para empezar De que ya no estés agarrando Integrantes De otros grupos Para formar un grupo Va a limitar mucho Las promociones Va a limitar mucho Que las agencias Se pongan de acuerdo Si grupos Formados Por integrantes De grupos De la misma agencia No logran Compaginar sus agendas Porque cada grupo Tiene diferentes actividades Cada uno De los integrantes Tiene actividades Diferentes Y entonces Pues claro Ahora de diferentes agencias Y manejados Por la M Y mira Para ser bien honestos Los proyectos De la M No tienen Esa Exposión Aunque la M Quiera tener Esa exposición Global Como ellos dicen No la tiene Por el tiempo De promociones Y porque la M Si tiene muy buenos Proyectos Y ha tenido Y tiene muy buenos Grupos Que resultan De todo su reality show Pero no hay Seguimiento No hay Más allá Y justamente Que limita Este seguimiento Que pertenecen A diferentes agencias Y entonces Hay que ponerse De acuerdo Con todas Las agencias Y debe de haber Consenso unánime Para que haya un lanzamiento Para que haya promociones Y luego resulta Que a una de las otras agencias Ya les ofrecen Mejor contrato Y luego Entonces todo eso Dificulta Que si pueden tener Una exposición global Si pero dentro Del mismo fandom Es ahí donde radica Una gran diferencia Si quieres decir Que es un proyecto Global Para el mismo fandom De K-pop Va Te la compramos Pero si tu me dices Es que es un proyecto global Yo me lo imagino Que van a llegar A conquistar mercados Que el K-pop Todavía no conquista O a público Que todavía no es fanático Del K-pop A mi eso me da a entender Que va a llegar A todos los públicos No solamente Al fandom global Del K-pop Pero si te refieres Al fandom global Del K-pop Muy bien Te ha funcionado bien Es que hay que ser Bien objetivas Hay que replantearle Al K-pop Si realmente Todos los grupos Que debutan Con miras A ser Grandes Expositores A nivel global Lo están logrando O están logrando Ser únicamente Globales Con el fandom Que ya existe Del K-pop Porque el hecho De que un mercado Como el K-pop Tenga estas aspiraciones A ser global Es porque tienen estrategias Para conquistar Nuevos terrenos Pero si seguimos Haciendo las mismas Cinco aferradas De siempre Pues Pues algo No está funcionando Por allá La Mnet En la descripción De esta nueva temporada Dijo ¡No hombre! Traemos un elenco Pero que ni se imaginan Que les va a volar La peluca Cuando se enteren Porque esta nueva temporada Viene a levantar Todo el evento Y viene a cambiar Las reglas del juego Dicen la Mnet Figúrate tú Ahora Hay mucha especulación Por allá De que se trata esto Y mucha gente Todavía no entiende Yo soy una de las Que no entiende Porque se supone Que Mnet dice Que esta nueva temporada Es un spin-off Entonces cuando a mi Me dices Que una de tus temporadas Va a ser un spin-off De tus temporadas anteriores Quiero decir Que competidores De las temporadas anteriores Van a formar El elenco De esta nueva temporada Como un All-Star Como un Todas las Estrellas Juntando A los integrantes Más populares De tus dos temporadas anteriores Que sería Como lo más Mira Sería Lo Lo más Acertado Que pudieran hacer En este momento Para darle un descanso Al formato De Quindom Para no Agarrarnos de corrido Porque eso siento Que pasó con Produce One a One Y eso hizo también Que el público Como que Se destantear un poquito De saber A cual de los grupos Seguir apoyando Entonces siento que Dejar descansar un poquito Al Al formato Está bien Para hacer un nuevo grupo Porque si bien Eso es cierto Quindom Quindom no tenía Este resultado final De crear un nuevo grupo Quindom era Grupos de K-Pop Que están promocionando Activamente Y que ya existen Entran a una competencia Y hacen covers De diferentes canciones Y al final El que sume más puntos Dentro de toda la temporada Es el grupo Que se lleva La copa de Quindom Se supone que Esta nueva temporada De Quindom Viene en esa temática De rescatar Algunos elementos De las temporadas anteriores Y adaptar Nuevos elementos De esta otra temporada Tengo dos opciones Para mi Hay dos opciones De las que pudiera Hablarse Para esta nueva temporada Una de ellas Es la que les digo Traer a integrantes Y competidoras De las otras dos temporadas Que estuvieron en el top Que estuvieron siendo tendencia Y que fueron más populares Dentro de sus grupos Para crear Esta nueva temporada Esa podría ser una Y la otra es Que de plano Sea desde cero Que puedan agarrar A integrantes De diferentes grupos Independientemente Si participaron O no En las otras dos temporadas Sino que agarren A integrantes De grupos Que estén activos Ahorita en el K-Pop Para competir Y crear Un nuevo grupo Que se me hace Un poco parecida A la fórmula De Produce One a One Pero Pero con la diferencia De que estos idols Que vamos a ver En la competencia Ya los conocemos Y que ya pertenecen A un grupo Que está promocionando O que tiene actividades Que está activo Dentro del K-Pop Y no estamos hablando De ciento tantos trainers Que pelean Buscar un lugar Dentro de la competencia No, aquí ya vamos a ver A caras conocidas En teoría Esto suena muy bien Te digo En teoría Sobre papel Y como nos los van a presentar Mientras dura el programa Suena muy bien Porque son caras Que ya conocemos Y además La Mnet No se enfrenta A mucho riesgo De rating Porque ya va a tener La plataforma De cada uno De los idols Que vayan a participar En esta nueva temporada Ahora Con la revelación De este primer teaser También Al finalizar el teaser Nos aventaron Una serie de letras Al azar Que el fandom Se dio a la tarea De juntar Y de buscar algo Y se dieron cuenta Que formaba La oración en inglés De 28 a 7 Es decir Que van a ser 28 mis comadres Las participantes Para buscar un Un lugar Dentro De el grupo Finalista Que va a ser De 7 integrantes Lejos de quedar Yo satisfecha Con todo esto Estoy quedando Más loquita La verdad De todos modos Cuando se estrena Esta temporada Que por cierto La Mnet Dijo que más o menos Por allá Mediados del mes de mayo Ya nos estaremos Enterando de toda La alineación oficial Porque vamos a quedar Frías Petrificadas Cuando nos revelen A la alineación De alto impacto Que tiene guardada La Mnet Para este nuevo proyecto Mira la Mnet Solita se está subiendo La bala Y ella está prometiendo Mucho Y yo no lo digo Por mis comadres Que van a competir Porque de que hay talento Ahí lo va a ver Pero la señora Nos está vendiendo Esta nueva temporada Entonces a la hora De que la producción O que algo ahí No cumpla las expectativas O que empieza a haber Chanchullo Hay de ti Hay de ti señora Hablando justamente De los chanchullos De la Mnet Pues resulta que A esta señora Le llueve sobre mojado Porque la Mnet No sale de una Para entrar a otra Ya ves que Durante 2019 Al finalizar La última temporada De Produce One On One A uno de los productores Lo acusaron de Pues la manipulación De las votaciones Para favorecer A ciertos integrantes Que al final Fueron los que quedaron Dentro de la alineación Oficial Y los competidores Los trainees No tienen nada que ver Acá Ellos no fueron Los que decidieron esto Esto lo decidió El señor este horroroso Y las agencias Que estaban detrás Que eran los que querían Hacer el chanchullo Que al final de cuentas Cuando este señor Fue llevado a la corte Acepto los cargos Y dijo que si Había manipulado Las votaciones Y había manipulado Los puntajes Pero supuestamente Él Fígurate lo que dijo Dijo que Él no lo había hecho Por los dineros Que lo había hecho Por la presión De los ratings De que el programa Funcionara Y es que Resulta que Este productor A Jong Jung Que es el productor Que fue sentenciado Recibió una sentencia Para estar dos años En el bote En el tambo Para que cumpliera Una condena Aunque el señor Apeló a una segunda A una segunda instancia Porque no quería Quería que le redujeran La condena Al final de cuentas Si terminó Si terminó Cumpliendo con esta sentencia Y estuvo Un año Y Cinco o seis meses Cumpliendo con esta sentencia Y recientemente Durante inicios Del mes de abril Resulta que Un Una fuente De Mnet Habría confirmado A los medios de comunicación Que la cadena de televisión Había Recontratado Al señor Debido a la experiencia Que tenía Para la creación Y formulación De programas De competición musical Porque le sabía El negocio Porque le sabía El manejo De todas Estas fórmulas Para crear Estos programas Y que tuvieran éxito Y que por eso La habían recontratado Para unirse A una de las divisiones De Mnet Y que Pues iba Básicamente A estar retomando Su trabajo Dentro de la cadena De televisión Evidentemente No hizo falta Que se le picara La cresta Al fandom Porque el fandom Dijo No señora No O O lo sacas O a ver Que haces Porque esta vez Si no No señor Ya nos cansamos De m*** Más tenemos la cara Pero ya no No las van a volver A ver Como dijo Y no solamente El fandom Internacional También Allí en Corea Dijeron No señor Entonces ¿De qué sirve? Entonces ¿Para qué Chihuahuas Hizo tanto? Y a la hora Resulta que No 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 Salió Un representante De Mnet A dar una declaratoria Pidiendo disculpas Al fandom Por haberlo recontratado Más no diciendo Si lo iban a despedir O cuál iba a ser Su futuro Dentro del canal Únicamente Dijeron Que ellos Como cadena De televisión Creían Porque este comunicado Lo dio CYM Que es El El conglomerado Al que pertenece La Mnet Es que deciden Dar esta declaratoria De disculpas Por haber decepcionado A los fans Y que iban a estar Tomando más en cuenta Los procesos Para La selección De personal Que En los últimos Cuatro años Han estado Modificando Todas las Los ¿Cómo se llaman? Los procesos De votaciones Y las listas Y las fórmulas Para que no se repitan Estas situaciones Que se vivieron Con Produce One a One En la que hubo Manipulaciones De la primera temporada Pero entonces No dijo Chihuahuas ¿Qué va a pasar? Se supone Que una fuente Cercana A la Mnet Esto no es oficial Esto es un rumor Dícese Que una fuente Cercana A la Mnet Dijo Que todavía Están Valorando La decisión Si dejarlo O despedirlo Pero yo digo Es que mira Mira a Mnet No es como vender Chicles El señor No se equivoco En poner un letrero En un subtítulo No se equivoco En dar una letra No se equivoco En que el episodio Salió tarde No se equivoco O sea Lo que hizo el señor Está fuerte O sea Básicamente Vendió los lugares De cada uno De los grupos Sin importar El talento Y la trayectoria De los demás integrantes Y sobre todo Sin respetar La opinión Del público Que al final De cuentas Es el que Mantiene Tus programas Porque si no Los ve nadie Pues ya no Los sacas Es lo que te debería De importar A ti Mnet Que ese señor Atentó directamente Con la confianza Del público Hacia tu canal De televisión Por eso es que Ahorita no nos caes Muy bien Perdóname Que alguien te lo diga Así de frente Sopetón Gorda nos caes La verdad Oh no Kpopers Acá abajo en los comentarios Diga Gorda nos caes No hombre No ya se me va a acabar La peli Ya ni voy a poder Hablar de lo de Shakira Pero bueno Este No se sabe Que va a pasar En el futuro Pero Mnet Deberías de tomar En cuenta Mira si tu público Te está exigiendo Una acción Que además Se justifica Por el pasado De este señor Debes de hacerle caso A tu público Porque al final De cuentas Son tus consumidores Hay muy conglomerado Hay si muy Muy millonarias Y mucho dinero Y mucho Pero pues no sirven Para tomar una decisión Como esta Oye Pues que tan importante Es el viejo O que información Ha de tener el viejo Pregúntome yo Ya para terminar Con este video Vamos a terminar Rapid Resulta que ya ven Que Ay no Este pobre Mi comadre Shakira Porque le va Que eso si Facturando muchísimo Porque cada canción Que lanza Que dices Por ahí Hay un rumor De que viene Una nueva canción Y que supuestamente Creo que va a salir En el cumpleaños Del ex Pero bueno Es que este chisme De Shakira Está buenísimo Hermanos A mi me encanta Porque además El viejo Está quedando Cada vez peor Y eso es a mi Lo que me da paz Digo eso Comadre Mira El karma Se está encargando De hacer todo solito Tú estás facturando Tú estás ganándole Como siempre Yo por él Porque le está quedando Como el peor No que no Hasta en uno de sus eventos De la Kings League O como se llama eso Que tienes algo Porque ya no juega a fútbol Dicen no Yo ni sabía Que sabía Que en uno de sus eventos Le empezaron a tirar Beef Ahí le empezaron a decir Que claramente Que yo dije Ay no Eso ya es mucho atrevimiento También de las otras No están viendo Que el señor Está sentado ahí Comiendo su palomita Ahorita se nos vaya a tragantar Dios no lo quiera Cristo bendito No eso Y todavía se hace El bien disimulado Bien que lo estaba oyendo Pero se hace bien disimulado Ahí si hasta apenas sentí Porque dije Ay no hermana Que incomodidad Estar en tu propio evento También las otras Hubieran tenido tantito tacto Pero mira Es que también está No creas que no Pero aquí todos Están ganando de todo Porque no creas Que nada más Shakira es la que está facturando No Allá del otro lado También seguramente Se ha de estar facturando Digo no me consta Pero todo este pleito mediático Que hay Ponen el foco a los dos Y es momento de sacar Su negocio Y hacer todo Porque todo el mundo Está esperando A ver que hacen Los dos El chiste es que Un día de repente Se informó Que Shakira ya venía volando Para Miami Que ya había desalojado Su mitad de la casa Que ni ruido Hizo mi comadre Agarró sus maletas Si es que hizo maletas Porque con la cantidad De dinero que tiene Esa señora Van a más allá A las tiendas De Chanel Al todo Y se compra ropa nueva Hay quien como ella ¿Verdad? Y una aquí sufriendo Con las tres garras De siempre De repente Salieron los titulares En Twitter En medios de comunicación Shakira es desalojada De su casa En Barcelona Y todo ¿Qué? Y pues resulta que No fue desalojada Fue Ella dejó su casa Porque tenía un Un límite Un límite de tiempo Para dejar su Su casa Donde residía Y ella decidió Volarse a los Miami Es que de hecho Ya ven que todo esto Es que te digo Que todo lo de Shakira Es mucho Hay mucho de donde Agarrar Hay mucha paja De donde sacar Pero el chiste es que Shakira desde antes Ella ya vivía en Miami Antes de juntarse Con este señor Ya vivía en Miami Y dejó todo en Miami Para irse Y así como dejó Todo en Miami Cuando se fue para allá Para el viejo continente Que mira Ahí la verdad Es que si bien mal Me la trataron Porque ya ves Como estuvo Todo el pedo De Hacienda Cuanto dinero No le volaron A mi comadre Mira este señor Lo que le hizo Y bueno Y era un asedio Y era una persecución En los últimos meses Y las últimas semanas A la pobre de Shakira Y a sus hijos Y luego El ex hizo unas El ex de Shakira Hizo unos comentarios Bien feos Hermana Hacia las latinoamericanas Nos Nos quiso arrastrar Este nos Y mira La verdad es que En el viejo continente En esa parte De que se sabe Que son muy así Son muy así Son bien así Con los Con las personas Que tenemos Rasgos Muy latinos O muy Que no son europeos Entonces Shakira Luego en sus historias Posteó Orgullosamente Latinoamericana Y que pone Todas las banderas Mi comadre Fue un revés Que le dio al hombre Pero Ay no Pero el día de hoy Dio un comunicado En el que palabras Más palabras Menos piden Que se respete La privacidad De sus hijos Porque Ella viene De Barcelona Donde Lo dijo así Venimos de Barcelona Donde las últimas semanas Mis hijos Han sido víctimas De los reporteros De los paparazzis Buscando una nota Buscando subir su rating Y de hecho Ni se está quejando Lo único que está pidiendo Es que Pues Respeten A sus dos críos Que nada tienen que ver En todo este pedo Y en los medios De comunicación Lo tomaron muy bien ¿Quiénes no lo tomaron muy bien? Pues es la gente En la internet Que ya sabes Que para todo Tiene una opinión Y mucha gente Que de por sí Se emperraron Que la mayoría Son fifas La verdad La mayoría De este tipo de comentarios Son de Vatos Que Ni ata Ni desata Mejor vete a mantener A tu hijo Que dejaste Allá en tu colonia Pobre Abandonado A la pobre De la muchacha Ve y dale gasto Ve y cómprale pañales Ve y cómprale leche En vez de estar opinando En internet En vez de gastar En datos Para la internet Ve y dale Manutención Al niño Que dejaste por allá En vez de estar aquí En la internet Criticando A una mujer Chingona Que está trabajando Y que está Velando por sus hijos Vete a mantener A tu A tu Chilpayate A tu A tu crío No creas que Porque tú Que estás allá Detrás de tu teléfono Escribiéndole Ya por ello Ella se va a retractar Y va a decir Ay como fulanita De tal Ya dijo Que yo hice Una canción Ya voy a quitar Mi comunicado Ay Ridícula Claro que no Ay no ya Porque nada más Me estoy enojando Yo con este tema Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Acá abajo en los comentarios Díganme que opinan Acerca de todo esto Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye